Ok, Shalom. Primero quiero empezar a dar toda gloria y alabanza a Yahweh, Baha Shem, Yahweh Shai, Baha Shom HaKadosh, doble honores a los apóstolos, los ancianos de la gran piedad de Molino, y Shalom, ustedes hermanos, laborando y empujando esta palabra en sinceridad, y en verdad, yo soy el hermano Abraham del campo aquí en GMS Chicago, regresando a hacer este video por el Espíritu Santo, ojalá. Va a ser edificante, y en este video, quiero hablar de nosotros dejando esta vida limpia, y vinimos a servir el Dios Todopoderoso, Yahweh Baha Shem, Yahweh Shai. Ok, o eso es lo que un israelita hoy en día debe que hacer, porque todos fuimos al revés, fuimos y nos apartamos del Señor en un punto en tiempo, todos como una nación. Ok, pero ahorita, el más alto puso su espíritu en hombres selectos a recibir el Espíritu Santo, a predicar esta palabra, y los que predican esta palabra, Ok, las escrituras dicen que sus ovejas oyen su voz, y un pastor tiene una señal en que cuando llama a sus ovejas, las ovejas vienen y corren a él, y eso es básicamente lo que está pasando hoy en día, porque Yahweh Shai dijo que vayamos a las ovejas perdidas, o sea, déjame agarro eso, en Mateo 10 y 6, dice, si no, solo al pueblo de Israel, las ovejas perdidas de Dios, vayan y anúnciales que el reino del cielo está cerca. Entonces, esto es lo que está pasando hoy en día, como pasó, igualmente, en el tiempo de Yahweh Shai, cuando les dio este orden a sus discípulos, pero ahora estamos en el fin de los días, Y el reino del cielo está cerca. Así que estamos predicando la palabra, que el reino del cielo está cerca y está hecho para ti, Tú, israelitas, Pero no quieren escuchar, quieren seguir aquí, en este mundo, en este mundo impío, Que está reinado por esa huedadón, nuestros enemigos, Ahora es la misma cosa pasando hoy en día, Déjame buscar esa escritura donde dice, Juan 10, Juan 10, Juan 10 y 27, Dice, 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 mis ovejas escuchan mi voz, Yo las conozco y ellas me siguen, Mis ovejas oyen mi voz, Déjame buscar algo en el internet, Ok, Ok, Porque el pastor es una guía, una guía a las ovejas, Y las ovejas no tienen protección, Los escritores también dicen que nosotros somos ovejas en medio de lobos, Que una oveja va a hacer para protegerse a las ovejas, O no a las ovejas, a los lobos, Y por eso está el pastor, Y eso refiere esta escritura en Juan 10 y 27, Porque en el pastor tienen seguridad, Ok, Tienen seguridad, Es el escudo a las ovejas, Ok, Y que está llamando a sus ovejas y las ovejas, Right, Oyen de donde viene su voz y corren a él, Al pastor, Right, Este es Juan 10 y 1, Les digo la verdad, El que trepa por la pared de un redil a escondidas en lugar de entrar por la puerta, Con toda seguridad es un ladrón y un bandito, Right, Y nomás hay una manera en que podemos entrar en esta verdad, No por tu camino o como tú lo quieres hacer, Right, Dice, Pero el que entra por la puerta es el pastor de las ovejas, El portero le abre la puerta y las ovejas reconocen la voz del pastor y se le acercan, Él llama a cada una de sus ovejas por su nombre y las lleva fuera del redil, Una vez reunido su propio rebaño, camina delante de las ovejas y ellas, ellas lo siguen porque conocen su voz, Nunca seguirán a un desconocido, Nunca seguirán a un desconocido, Ellos conocen a su pastor, Ellos no van a escuchar a un extranjero que no conocen, Al contrario irán de él porque no conocen su voz, O así leen, Dice, Los que oyeron a Yahashua usar este ejemplo no entendieron lo que quiso decir, Era una parábola, Entonces les dio la explicación, Les digo la verdad y yo soy la puerta de las ovejas, Todos los que vinieron antes que yo eran ladrones y banditos, Pero las verdaderas ovejas no los escucharon, Los falsos profetas, Dice, Yo soy la puerta, Los que entran a través de mí serán salvos, Entrarán y saldrán libremente, Y encontrarán buenos pasos, El propósito del ladrón es robar y matar y destruir, Mi propósito es darles una vida plena y abundante, ¿Verdad? So Yahashua es el, Tenemos que venir por él, Dice que él es el mediador al Padre por la nación de Israel, ¿Verdad? Y dice que, Todos los que están descansados ven y toman de mi reposo y se pongan de mi carga y de mi yugo, ¿Verdad? Y so, ¿Quién nos mandó a predicar esta palabra? Le dijo a Pedro, Ve y darles de comer a mis ovejas, Tres veces, ¿Verdad? So, Esto es nuestro trabajo y nuestro yugo es predicar esta palabra, ¿Verdad? Dice, Yo soy el bueno pastor, El buen pastor, Y le dio su vida en sacrificio por las ovejas, ¿Verdad? So Yahashua es ese buen pastor, Y él sí dio su vida por las ovejas, ¿Verdad? En su sacrificio, ¿Verdad? Y por su sangre que nos dio para atrás la oportunidad de entrar por esa puerta, ¿Verdad? Que él dijo que esa puerta, ¿Verdad? Otra vez al Señor, ¿Verdad? Dice, El que trabaja a sueldo, Sale corriendo cuando ve que se acerca a un lobo, Abandona a las ovejas, Porque no son suyas, Y él no es su pastor, Entonces el lobo ataca del baño y lo dispersa, El cuidador contratado sale corriendo porque trabaja solamente por el dinero, Y en realidad no le importan las ovejas, ¿Verdad? So estos no son los líderes que necesitaban las ovejas, Yo soy el buen pastor, Conozco a mis ovejas, Y ellas me conocen a mí, Como también mi padre me conoce a mí, Y yo conozco al padre, Así que sacrificio, Sacrificó mi vida por las ovejas, Ahí está, Nosotros somos ovejas, ¿Verdad? So déjame ganar este precepto, Porque, ¿Qué? Su sacrificio, Nos hizo, Poder otra vez, Entrar por esa puerta, En que no, Antes no podíamos entrar, Ok, Este es, Este es, Primer Pedro 1, Y 18, Sabiendo que fuiste rescatado, De vuestra vana manera de vivir, La cual es vices de vuestros padres, No con cosas corruptiles, Como oro o plata, Sino con la sangre preciosa, De Mashiach, Como de un cordero, Sin mancha y sin contaminación, Nosotros fuimos rescatados, De nuestra vida, Impiosa, Que estábamos viviendo, Y fuimos redimidos, Rescatados, ¿Por qué? Fuimos comprados, Con un precio, Y no era, Con cosas corruptibles, Como oro o plata, Pero con la sangre de Aosai, Que es el buen pastor, Que dio sus vidas, Por las ovejas, Por ti, Para ti, Para en estos últimos días, Uses tu regalo, Del Espíritu Santo, Hacer este trabajo, Predicar esta palabra, Las buenas noticias, A la nación de Israel, Y el juicio a las otras naciones, Empezando con esa bubredom, Alright, Eso es el trabajo, Eso es, Nuestro, Mandato, De Aosai, De su padre, Right, Y en las escrituras, Nos dice que, ¿Qué? Isaías 72 y 7, Ni le des tregua, No le des descanso al Señor, No le des descanso al Señor, Hasta que termina su obra, Hasta que haga Jerusalén, El orgullo de toda la tierra, Right, Eso no le des descanso, Right, No estamos aquí, A estar en vacación, Con nuestros pies arriba, Y nuestros, Y nuestros, Manos atrás de nuestra cabeza, Y no, Nomás, Acostado, Todo el día, Todos los días, No, Es el tiempo para trabajar, Que viene un tiempo, En que no vamos a poder trabajar otra vez, Right, So, Ok, Tenemos que pelear, Y trabajar por ese corona, Right, Todo esto no es en vano, Right, Tu amor, Al nombre de Aosai, Y los sacrificios que tú hiciste por su nombre, Están recordados, Y vas a ganar una recompensa por eso, Por toda tu labor y amor, En el nombre del Señor, Y por esa verdad, Ok, Así que sigue le dándome, Ahí lo voy a acabar, Ojalá este video fue deficiente, Como siempre, Todo, Gloria y alabanza, Vaya Jeháhu, Para Hashem y Aosai, Para Hashem y Aakudash, Doble honores a los apóstoles, Ancianos de la gran piedra del molino, Y hasta la próxima, Shalom.